Ves el helicóptero de ti? Si, si, ya veo Ya veo Ya veo ¡Ya veo! ¡Dios! ¡No caes aquí! ¡Apueee! Y... y fiera Buena fiera ¡Vamos ya! Acabas de inmolar Mira lo que va a pasar ahora Venga, todo, apagado todo a la mierda ¡Jajajaja! Apagó en general Uy, 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 uy Es que esto corre mucho ¡Woooh! 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 ¿Qué pasa con vosotros, eh? ¡Woooh! ¡Dios! ¡Venga! ¡Jajajajajaja! Llegan las noticias La noticia última hora ¡Jajajaja! Noticia de última hora Eh, a dónde vas Venga, yo me cargo las noticias Matías Prachatomas por culo ¡Vamos a la fuente! ¡Cagar al Madrid a encima! ¡Jajajaja! ¡A por ello! ¡Como no te voy a querer! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Como no te voy a querer! ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¡Hala, hala, hala, tío! Contra los swaps yo ya no puedo, tío No, no, pero este es un swaps plus Es un juggernaut ¿De qué se podía disparar? ¡Dios! ¡Dios! Es un videoblog semanal ¡Lo ha acertado! ¡Pone que haces un videoblog semanal! Eh, pero a la del partner, eh Que cobras 36.000 dólares por hacerlo Alguien tendrá que conducir, ¿no? ¿En serio? ¿A la de tres? ¿A la de tres? Una, dos y tres ¡Jajajaja! Una, dos y tres ¡Jajajaja! 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 ¡Dios! ¡No me da, no me da, no me da! ¡Pum! ¡Ah, pero no va a petar eso! ¿Es por proceso? Sí, ahí O por proximidad o por acercarse, claro Si te subes a un coche es que no nos cae Sí, sí, pero yo no me caigo ¿Qué pasa? ¿Aquí no llaman ni Dios a la polio? ¿O qué pasa? Es un barrio chungo Esto es el pan nuestro de cada día Y mira, además hay una bombona de butano ahí Va a ayudar eso Oye, oye, oye... Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Que me están persiguiendo la policía, eh! ¡Dios! Y yo lo he palmado también Que grande Míoda este Está prohibido Hala, que falso Tiene más bugs este juego Mira los swaps, a tomar por culo los swaps Que a tomar por culo os vais Ah, son indestructibles tío Mira No tiene bugs ni nada esto, mira Se ha quedado pillado tío O sea, esto esta bugueadísimo Mira, 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 se esta movido Mira, 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 jajaja Mira este, este que hace? Que hace? Que esta haciendo tío? Se va moviendo así sentado Que coño es esto tío? Si Pero no vale Mira donde me he subido tío Directa a la vía del tren Bueno, bueno Eso de que va Esta por ver eh Ha subido? Lo que pasa es que me queda un casquillado al final Pero, a ver, a ver Necesito un empujón Voy A ver, a ver, a ver No es suficiente Ya veo Venga, a ver Elena Lawin Jones Frecuentas un tío Sport Muy bien Ahí, 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 ahí Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba Camión, 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 camión Para arriba Joder, siempre me quedo enganchado Me han subido el tren Hola, hola Me ha tirado eh Pero mira, mira como me he quedado Mira por donde, mira, mira Ah mierda, me he caído al final Vale, que falso tío